Eh, 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 eh Taca, 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 taca Rato, sonido, pirante, Rhymes Todos pueden brillar En esta pista, en esta pista Se levanta por la bala destilar En el Insta, en el Insta Un baile que se hace viral Y te conquista, y te conquista La noche se hizo para bailar En esta pista, tú eres artista Ven, ven, allá, no bailan sabrosura Sinfonía de sabor y de dulzura Báile lejos conmigo, no quiero callar En el Insta, en el Insta, en el Insta Un baile lejos conmigo, que van a empezar Chávez del virus, estos sonidos Báile lejos conmigo, no quiero callar En el Insta, en el Insta ¡Báile lejos conmigo! ¡Nosimos! 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 ¡Hola! Carla, y que vos que están con los ojos que nos acompañan. La presencia de los ojos con su esfuerzo. Para toda esta vida que hay que acompañar con nosotros, queremos que la gente se siga viviendo el día de hoy en la sección exclusiva Dime Papá. Para un mané de la luz... ¡Saludos, saludos, Viquique! ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? ¡Paya, para acá! ¡Saludote, Viquique! Nos acompaña para conocer... ¿Con qué? El rey del móvil que nos acompaña. De hoy es una sesión de corrala. El tribuino, de parte de su esposa, Diana. Te va a acabar. Así es que, mis amigos, vamos a seguir adelante con la de Santa Catarina que nos acompaña aquí ando hoy, que está con nosotros. Tenemos que estar aquí aquí, que se divirtan de la mejor manera. Hoy estamos compartiendo el escenario con nuestros compañeros el día de hoy, que vinieron a este gran baile de... de la mesquilla. ¡Qué bonito, madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres estar aquí una? ¡Ven! ¡Ay, los llanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más para toda la bandera! ¡Así es que! ¡Viene, viene, viene, viene para toda la bandera cuñatera sony! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso es el estupendito de los dos! ¡Ya llegamos! ¡Qué cumbia! ¡Vaya! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos! ¡Ya está bailando este fugitín colorado! ¡Manita de cuerpo! ¡Toda manita de cuerpo! ¡Vamos a bordo! ¡Estamos a tiquilas! ¡Suscríbete! 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 el mundo de los dos, ahora se va a aventar cuando apaga la luz, ay papacito cuando apaga la luz, queremos que toda la gente la bañe el día de hoy, Che Cumbia que está con nosotros el día de hoy, nos está acompañando, ahora que le están aventando los calzones para acá arriba, que onda en el secundario que se va a faltar el sonido final, si papacito, si a ver Che Cumbia, aquí está con nosotros Che Cumbia, y con esa canción nosotros cerramos con broche de oro ahí está, nuestro compromiso ya cumplido, mira Chino, los seguidores del pirata eh Muñoz, mira los seguidores del sonido pirata, mira mira, mira, mira nomás cuántos chiquititos acompañados el día de hoy, gracias a toda esta linda gente por esas muestras de cariño del sonido pirata, con esta canción nosotros los dejamos y que siga la pieza, se llama cuando apaga la luz Che Cumbia y sonido pirata vamos a bailar señores, vamos a despedirnos con las manos arriba, queremos que se vean las manos arriba, grábale Muñoz grábale papacito, grábale se llama cuando apaga la luz Che Cumbia sonido pirata, pero queremos ver las manos arriba, las manos arriba señores en la feria de la mezquilla eh, 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 eh vayá, 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 vayá ya nos vamos Che Cumbia que comienza amigo pirata ya llegó Mari hasta Tancelma Ya llegamos, ya nos vamos Ahí viene Checumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!